Estoy volando, ahí dice, 1100 metros, un kilómetro 100, y Job va piloteando, por supuesto, aquí se ve como se mueve el peloto, yo no lo muevo, pero ya no me lo muevo yo, y aquí se ve la carretera A50 de Holanda, y aquí arriba están las nubes, tiramos justo arriba las nubes. Estamos a 1140 metros de altura.